Los candidatos de Nueva Canarias a los cabildos de Lanzarote y Fuerteaventura han registrado su candidatura juntos. Quisiera plasmar el modelo que he creado en la antigua en estos cuatro años de trabajo hacia los vecinos y vecinas de mi municipio y llevarlo al cabildo insular. Dar una estabilidad a una isla que no la ha tenido, dar capacidad de gestión a una isla que no la ha tenido. Minutos después registraba su candidatura Antonio Morales que aspira a repetir al frente del cabildo Gran Canario. Un modelo de diversificación económica sostenible que garantice nuestra supervivencia como territorio insular. La actual alcaldesa de Telde, Carmen Hernández, ha presentado el programa con el que aspira a la reelección. Al menos 300 viviendas nos comprometemos a construir de la mano de la Consejería de Vivienda en nuestro municipio. Hernández anuncia también la puesta en marcha de una nueva escuela infantil y de un centro cultural y de ocio.